Se precipitarán casi sin saber Se reunirán para dar amor Se recortarán de algún lugar Como una abstracción entre tanta sed Se fundirán como en un collage Se entreverarán con lo demás Como un aire que vino aquí Un viento en el pecho que nos voló Una resistencia es tu amor Se tomarán, se devolverán Se constelarán, se expandirán Los encontrarán colgados en un jardín Se recibirán, se celebrarán Como un aire que vino aquí Un viento en el pecho que nos voló Una resistencia es tu amor Centro de la vida Tungul de la vida En el pecho que me queda